Muy bien chicos, la reunión está siendo grabada, así es que empezamos con la clase de geometría de la semana número 7. ¿Ya chicos? Semana número 7 vamos a hablar sobre líneas notables en los triángulos. Mira, la primera clase de triángulos fue las propiedades importantes, suma de ángulos interiores, exteriores, dos interiores y un exterior. En la semana 6 fue la clase de triángulos que hay, hemos visto el isósceles, el equilátero y el escaleno. Y en esta oportunidad vamos a estudiar las líneas notables en los triángulos, que también es parte de lo que ustedes deben saber como sexo grado. A ver, en primer lugar, ¿qué son líneas notables en los triángulos? Miren, las líneas notables en un triángulo se pueden dibujar o se pueden trazar líneas para tratar de resolver los ejercicios. Esas líneas tienen algunas propiedades, ¿no? Y es importante que nosotros las conozcamos porque en el futuro, cuando nosotros resolvamos ejercicios de geometría, vamos a necesitar hacer trazos. Esos trazos nos van a ayudar a resolver el problema. Y como nos ayudan a resolver el problema, no se hacen trazos por hacer. Tenemos que saber qué tipo de trazos hacemos. Entonces, esas son las líneas o los trazos notables, también le dicen, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre la línea mediana. ¿Ya? Ahora, fíjate, una línea mediana es aquella que parte de un vértice y corta al lado opuesto en su punto medio. Fíjate, tú tienes un triángulo de esta manera. Tienes un triángulo de esta manera y lo que tú haces es trazar AM, que es mediana. Fíjate, de esta manera. AM. ¿Qué nos dice que es la línea mediana? Dice, es la línea que parte de un vértice, en este caso parte de A, y corta al lado opuesto, o sea, a este lado de aquí, en el punto medio. O sea, lo corta dejando que BM es igual a MC. Quiere decir que la medida de estos dos son iguales. Si esto vale X, esto también vale X. Ojo, ¿por qué? Porque AM es una mediana. Siempre que me digan mediana, siempre que me digan mediana, voy a decir que este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. Ya que una mediana corta al lado opuesto en dos de igual medida. ¿Correcto? ¿Alguna duda, Andréica? Ninguna. Acuérdate, es la mediana. Si hablan de mediana, acuérdate de media. Y si es de media, la mitad. Acuérdate de eso, ¿ya? Sigamos. Otra línea importante de la que tenemos que hablar es la altura. A ver, ¿qué es la altura, dice? Es la línea que parte de un vértice. Ojo, esta parte de un vértice, ¿ah? La altura también parte de un vértice. Pero la altura cae en el lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. O sea, si yo tengo un triángulo así, y yo trazo BH, que es altura, o sea, esa de aquí, fíjate cómo cae al lado opuesto. Formando un cuadradito. Ese cuadradito es un ángulo de 90 grados. Quiere decir que BH es perpendicular a AC. En un triángulo, si a mí me dicen, se trazó la altura, este ángulo que es aquí siempre va a ser 90 grados. Ojo, eso de ahí se cumple cuando me dicen que es la línea altura. ¿Correcto? Siguiente. A ver, escucha, escucha. Dime, dime, Andréita. Si no es altura. Ah, si no es altura. Vamos a ver qué tipo de línea puede ser, mira. La tercera línea que vamos a aprender es la línea bisectriz. Nosotros la bisectriz ya la conocemos. Una bisectriz es la línea que parte de un vértice y que corta el ángulo en dos de igual medida. Eso es lo que le decimos de la bisectriz, ¿no? Mira, dice, es la línea que parte en vértice y divide el ángulo en dos de igual medida. La bisectriz interior. ¿Por qué se llama bisectriz interior? Porque es la que parte de un vértice por dentro del triángulo. Más o menos así, mira. Si este es el triángulo, esta de aquí, yo digo que es una bisectriz interior porque está pasando por el C, por dentro del triángulo. Si es bisectriz, recuerda, el de arriba vale beta y el de abajo también vale beta. Acuérdate, el ángulo, en este caso, el ángulo C queda dividido en dos de igual medida. ¿Correcto? Sigamos, mira. Como hay una bisectriz interior, también hay una bisectriz exterior. ¿Qué es la bisectriz exterior? Esa exterior ya no sale por dentro del triángulo, sino sale, en este caso, por fuera del triángulo. ¿Correcto? Mira, esta bisectriz ya no está saliendo por dentro. Ahora está por fuera. ¿Correcto? Está por fuera del triángulo. El vértice del ángulo exterior. ¿Correcto? Del triángulo ABC, del ángulo exterior. A esto de aquí se le conoce como bisectriz exterior. Y también se cumple lo siguiente, ¿no? Que el de acá es beta, el de acá también es beta porque es una bisectriz pero exterior. ¿Correcto? Ojo, la bisectriz, si pensabas que solamente había una bisectriz, no. Hay dos bisectrices, una que es interior y una que es exterior. Siguiente, la línea mediatriz. Esta línea mediatriz es una línea muy utilizada en la solución de ejercicios. Vamos a ver si a nosotros nos piden conocer más de esto. Mira, la línea mediatriz es una línea que no sale de un vértice. En algunos casos sí, pero es por coincidencia, ¿no? Por lo general no sale de un vértice, sino que es una línea que corta un lado del triángulo de forma perpendicular y en su punto medio. Quiere decir que si este es el triángulo y yo quiero trazar una línea mediatriz, la mediatriz, si M, la línea o la recta M es una mediatriz, mira, fíjate, esta de aquí es una mediatriz, es una línea, cae de forma perpendicular y en el punto medio. ¿Eso qué quiere decir? Que una mediatriz va a cumplir la función de ser una mediana, si es que sale de este vértice, y a la vez va a ser altura y algo más importante, una mediatriz cuando sale de un vértice también puede ser bicetriz. Ojo, eso lo vamos a estudiar con muchísima, muchísima más calma más adelante. Para nosotros solamente nos importa decir que una mediatriz cae en el punto medio formando 90 grados. Y bueno, también es motivo de conversar sobre la línea seviana. Una línea seviana es una línea cualquiera que parte de un vértice y cae a cualquier parte o en cualquier parte del lado opuesto de un triángulo. La línea seviana no tiene una característica especial, o sea, no es como la altura, no es como la mediatriz, no es como la bicetriz y no es como la mediana. La seviana en un triángulo yo puedo trazar una seviana aquí, otra aquí, otra aquí. No tiene ninguna característica especial. Ojo, pero eso no quiere decir que no se trace. La seviana también se traza para desarrollar la mayor cantidad de ejercicios posibles. Vamos a ver esto y vamos a estudiarlo en el capítulo de triángulos que está en el libro. Mira, todos estos semitas con esto estamos cerrando triángulos, la primera parte de triángulos, más adelante ojalá que lo volvemos a poder repetir, pero ya con ejercicios más avanzaditos. Vamos a ir ahorita al libro. A ver, vamos a ir al libro. Al libro. Está, ya estamos en la paginita, en la paginita del libro. Todos, chicos, ubíquense en la página 29, ¿ya? Ubíquense en la página 29 y yo comparto mi paginita del libro ahora. Sí, profesor, porque yo no tengo el libro. Uy, ya está, ya listo. Como le decía, yo mandé esto en el Classroom y lo tiene, mira, la página 29. Ah, sí, profesor. ¿Está? y está compartido. ¿Todos ven la página 29 del libro la que tengo yo? Sí, profesor. Ya está, entonces vamos a trabajar, son dos hojitas y esta la vamos a hacer súper rápido. No es muy difícil, es facilísimo. A ver, esta partecita del libro la desarrollamos así. Dice, practica lo aprendido en el nivel 1. Traza las líneas notables con los colores indicados. Dice, en la A me piden trazar la mediatriz. Ojo, en A me piden trazar la mediatriz de color lila. Acuérdate que vamos a seleccionar la línea, en este caso, lila, y yo tengo que trazar la mediatriz. Voy a calcular el centro. El centro, mira, el centro del triángulo, así. ¿Ya está? Recuerda que una mediatriz tiene esta característica. La mediatriz tiene una característica importante, que la mediatriz es altura, o sea, que aquí forma 90 grados. ¿Correcto? 90 grados es una altura y me dice también que me divide al lado opuesto en 2 de igual medida. Eso quiere decir que si aquí es bolita, bolita, aquí también va a ser bolita, bolita. Esta también va a ser bolita, bolita. Vamos a indicarlo de esa manera. ¿Correcto? Entonces, en la número 1, en la A, al trazar la mediatriz, nosotros decimos esto, ¿no? Trazamos la recta, que es perpendicular, o sea, 90 graditos, 90 graditos, vamos a ponerle ahí bien indicado, 90 graditos, ya está, 90 graditos, y que estos dos laditos de aquí son iguales. Ya está, está trazada la mediatriz. Vamos por la siguiente, mira, la siguiente, la bisectriz interior, bueno, solamente una bisectriz, y la bisectriz interior la trazamos de color verde, dice, seleccionamos, bueno, yo selecciono ustedes, de repente, si tienen el color verde, seleccionan una bisectriz interior, nace de este vértice, así. Ya está, de ese vértice la he dibujado yo. Puede pasar también, no hay problema, ¿correcto? Puede pasar. Entonces, si es una bisectriz interior, tú recuerda, recuerda, recuerda que, si ese de aquí es el ángulo A, en minúscula, a grados, el angulito de aquí es a grados, el angulito de aquí también tiene que ser a grados, ¿correcto? Acuérdate porque una bisectriz divide al ángulo en dos angulitos de igual medida. Ya está. Acabo de trazar la bisectriz y decir que si el de arriba es A, el de abajo también es A, porque es una bisectriz interior. ¿Correcto? Altura. Altura, altura, La altura, recuerda, mira, vamos a hacer, la altura es de color naranjita. Altura de color naranjita, mira, vamos a hacer esto, bien curioso. Por lo general, nosotros siempre dibujamos la altura así, mira. Profe, esta de aquí es altura, ¿correcto? Esa es altura, muy bien, pero tú puedes trazar la altura de cualquier vértice, como así, tú puedes trazar la altura de este vértice. Profe, pero aquí no formaría 90 grados, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, el 90 grados lo formaría más o menos aquí, entonces no lo va a formar en el lado que está dentro del triángulo, sino en el lado exterior, ¿correcto? Eso también es una forma de trazar la altura. Las alturas se pueden trazar desde cualquier vértice. En este caso, a manera de seguir aprendiendo un poquitín, 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 vamos a decir que la altura es esta, ¿no? Vamos a decir que la altura es esta. ¿Y si esa altura ¿qué le falta para que sea altura, Piero? ¿Para que sea altura ¿qué le falta? El cuadradito. Excelente, eso es importante, ¿ya? El cuadradito, porque toda altura siempre tiene su cuadradito que quiere decir que es 90 grados. Si es que hay una línea y no tiene cuadradito, no es altura, es una seviana. ¿No? No hay que confundirla. Y la mediana. A ver, la mediana. La mediana también se puede trazar desde cualquier vértice, ojo, vamos a trazarlo desde el vértice, mira, aquí está, es de azul, la mediana, aquí está, de azul, voy a decir que la mediana la voy a trazar desde aquí. Y si yo trazo la mediana, la mediana siempre va a caer en el punto medio de su lado opuesto. Quiere decir que la mediana hace que este ladito de aquí sea igualito a este ladito de aquí. ¿No? A ver, este ladito de aquí sea igualito a este lado de aquí. Ya que la mediana divide, o es la línea que parte de un vértice, mira, de este vértice, en este caso, de este vértice, en la línea que parte de este vértice y divide al lado opuesto en dos de igual medida. Quiere decir que si esto valía 10 centímetros o unidades, este también va a valer 10 unidades. ¿Correcto? Porque es mediana. Acuérdate, es una mediana. ¿No? Es una mediana y cuando es mediana es el punto medio. Acuérdate de los segmentos, punto medio es igualito. Punto medio. ¿Correcto? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué nos dice por acá? Ya vamos a resolver ejercicios. Mira. Dice, haya el valor de cada incógnita. Aquí me voy a permitir preguntarle a ¿quién es la participante que está? Cielo, cielo, ¿me puede escuchar? Cielo. Cielo, ¿me escucha? A ver, Camila Akemi. Camila Akemi, mira, fíjate en la flechita que voy a dibujar. ¿Me escuchas? Esta de aquí. ¿Qué estoy señalando? Esa línea, ¿qué vendría a ser? A ver, Camila Akemi. Uy, alguien salió. Ya, bueno. Yasuri. ¿Qué línea vendría a ser esta de aquí? A ver, Yasuri. Ojo, esta línea de aquí ya la he resaltado de azul. Mediana. Mediana, muy bien. Es una mediana. ¿Por qué te das cuenta que es una mediana? Ojito, muy bien, Yasuri. Te has dado cuenta que es una mediana porque tiene esta característica, mira. Nace de un vértice y cae en el lado opuesto y lo divide en dos de igual medida. O sea que si este es dos palitos, este también va a ser dos palitos. Entonces, decimos que si este es mediana, si este es mediana, este de aquí también vale 42 centímetros. ¿Sí o no? Este de aquí también vale 42 centímetros. Y ahora tú me puedes decir, tú me puedes decir, este también vale 42. ¿No? Este también vale 42. Porque si este es 42 y este es 42, ¿cuánto vale X? A ver, Misael, ¿cuánto vale X? 84. 84. Muy bien. 84 centímetros. Nada más al ojo porque 42 más 42, 84. ¿Correcto? Pasamos al siguiente, al siguiente. Ejercicio B. Fíjate en el ejercicio B. Igual, mira, esta línea de aquí, date cuenta de algo. ¿Qué línea es? A ver, Piero, ¿qué línea es? Altura. Altura. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué me dice, Fabiola? ¿Qué más? ¿Qué más? La línea que pasa es altura. Altura, muy bien, Sharon. Sharon, ¿qué línea es? ¿Me ayuda, Sharon? A ver, ¿qué más está por ahí? Piero, Piero, ¿qué línea me dijiste? Es una altura, si uno vale 28, a la mitad es 14. A ver, ya, mira, lo importante de aquí es reconocer qué tipo de línea es esta. Y esa de aquí, te has dado cuenta que cae en 90 grados y es por eso que tú me dijiste que es altura. Pero también date cuenta de que no solamente es 90 grados. Mira, no solamente 90 grados, mira, no solamente es eso, sino que también lo corta al lado opuesto en dos lados iguales. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea que es altura y mediana a la vez? Esa línea se le conoce como mediatriz. Esta es una mediatriz. Ojo, en este caso está saliendo de este vértice. Si sale de este vértice, vamos a decir también que es una mediatriz. Y a lo que te decía hace un momento, mira, algo más te voy a enseñar. A la vez que esa es una mediatriz, si esto es una mediatriz, ese angulito de aquí, mira, el angulito que está aquí, el angulito que está aquí va a ser igualito al angulito que está aquí. porque una mediatriz es altura, es mediana y si sale de un vértice, también va a ser bisectriz. ¿Correcto? También va a ser bisectriz. ¿Por qué? Porque una altura, si cumple la función de mediana, si una altura cumple también la función de mediana, es porque es una mediatriz. Y si es una mediatriz, también va a ser en este caso bisectriz del vértice A. Eso es algo adicional. Y lo que nos decía nuestro amigo es cierto, mira, si esto de aquí era X, esto también va a ser X. ¿Correcto? ¿Y cuánto es X más X? Tiene que ser 28. O sea que 2X igual a 28 y al ojo ya sabes cuánto vale X, ¿no? ¿Cuánto vale X? X igual a 14. Ahí está. X vale 14 centímetros, ¿no? 14 centímetros al ojo. X igual a 14 centímetros. Facilito, ¿ah? Ojo. C es bisectriz interior. ¿Me está diciendo qué? Vamos a ponerle verdecito, mira. Esto de aquí BP. Esto de aquí es un B. Y a ver, la pregunta Shannon, ¿cuánto vale Y? A ver, Sharon, ¿cuánto vale Y? Si es una bisectriz... Profe, no lo escucho. A ver, Sharon, si es una bisectriz, ojo, si es una bisectriz, ¿qué pasa con este ángulito? ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Y qué pasa con este ángulo? ¿Cómo son? En una bisectriz, ¿estos ángulos son? Cuatro. Ahí, cuatro. Excelente, muy bien, iguales, ya les soplaron por ahí, ¿no? Iguales, o sea que también vale 53, pues mira, acuérdate, cuando es una bisectriz, no te olvides de eso, ¿ah? Siempre tenéslo presente, mira, si es una bisectriz, quiere decir que el ángulo que está por aquí y el ángulo que está por aquí siempre van a ser iguales. Si este es 53, este también va a ser 53. ¿Correcto? Vamos por la siguiente, mira. Dice, BP es una bisectriz exterior. Esta de aquí es una bisectriz exterior. ¿No? Ojo, también es bisectriz. Andrea, ¿me ayudas? A ver, Anderita, ¿cuánto vale Z? Anderita, no está. ¿No está Anderita? Uy, verdad, Anderita se fue. Y a ver, Misael, ¿cuánto vale Z? Al ojo, nada más. ¿Cuánto vale Z? ¿Misael también se fue? ¿Qué ha pasado, Misael? Ahí está, ya reaccionó, ya 63 grados. Muy bien. 63 grados. Acuérdate, ¿por qué? Porque también es una bisectriz, pues mira. Si es una bisectriz, quiere decir que el ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. Ojo, es bisectriz exterior, o sea que divide al ángulo exterior en dos de igual medida. 63 acá y 63 acá. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente página que está recontrafácil esto. A ver. Aquí. Calcula el valor de la incógnita. Me podría ayudar. A ver, aquí sí me puede ayudar porque está recontrafácil. Para cuarto grado creo que es esto. A ver. Me ayuda. ¿Quién me puede ayudar? A Kemi, vamos a Kemi. A ver, dime. ¿Cómo lo resuelvo esto? ¿Cuántos ángulos interiores hay? Mira. 1, 2, y 3. ¿Cuántos suman estos tres ángulos interiores en un triángulo? ¿A Kemi? ¿Qué profesor? Es que... A ver, la suma de ángulos interiores en un triángulo ¿cuánto es? ¿Cuántos ángulos interiores en un triángulo? ¿Cuántos guardas pies? En un triángulo interioresende en un triángulo interiores en un triángulo interiores. A ver. ¿Nos ayuda a Cielo? ¿Ya puede hablar todavía? a ver nos ayuda Yasuri la suma de los tres ángulos ¿cuánto es? profesor, es 180 180 grados, muy bien 64 entonces mira, mira, mira un 64 más el 63 y más la letra X la variable tiene que ser 180 grados ¿no? obviamente grado vamos a ver, grados, grados grados en este caso y decimos que ¿cuánto es? 64 más 63 a ver Yasuri me ayuda, 64 más 63 127 127 grados más X es igual a 180 ¿cuánto vale X entonces? 53 ¿cuánto? 53 53 graditos ¿no? 53 graditos lápiz a la mano para sumar y restar rápido los que ya conocemos los trucos de suma y resta rapidísimo ya está entonces la primera sale 53 aquí la segunda a ver, al ojo nada más vamos a empezar a sumar ¿cuánto es 72 más 60? Piero, la suma de 72 más 60 más Y tiene que ser igual a 180 grados ¿correcto? ¿cuánto es 72? 132 grados 132 grados más Y es igual a 180 ¿cuánto valí? 48 que es igual a 48 ¿no? 48 graditos ya está fácil esta de acá nivel 4 ahora vamos a completar el nivel 4 dice completa ojo mira completa y determina el perímetro de cada triángulo recuerda que el perímetro es suma de lados ¿no? perímetro perímetro el perímetro es igual a la suma de lados eso no te olvides esto va a ser un dato que no te vas a olvidar el perímetro es la suma de lados ¿correcto? a ver ¿cuál será el perímetro? en primer lugar conozco este lado vale 70 vale 14 conozco este lado vale 20 este es el lado que no conozco ¿cuánto vale este lado de acá? 10 ¿cuánto vale? 20 ¿y por qué vale 20? porque 20 hay una rayita y que lo hace igual al otro ah muy bien te has dado cuenta ¿no? mira ojito con esto aquí hay una rayita y aquí hay una rayita quiere decir que este ángulo que está aquí este lado perdón que está aquí es igual a este lado que está aquí ahí está es igualito a este lado que está aquí pero nos acaba de decir profe porque esta es una rayita y esta es una rayita y si este vale 20 este también vale 20 ojo eso también es válido porque has observado la figura ¿correcto? es válido porque has observado la figura ahora si a ti te preguntaran ¿cuánto vale el angulito que está aquí? a ver vamos a preguntar Fabiola ¿cuánto vale el angulito que estoy señalando con la flecha azul? y ahora a ver ¿cuánto? 72 muy bien Fabiola ese angulito si es que a mí me pidieran cuánto vale ese ángulo yo diría profesor vale 72 ¿y por qué vale 72 grados? porque tú recuerda que cuando nosotros aprendimos los tipos de triángulos hemos dicho que si aquí hay lados iguales los ángulos opuestos también son iguales a lados iguales se ponen ángulos iguales también ¿no? mira si al 20 se le pone 72 al 20 también se le va a poner 72 eso es una propiedad bueno eso es solamente para repasar ahora sí a nosotros nos han pedido cuál es el perímetro recuerda que el perímetro es la suma de los tres lados ¿no? la suma de los lados esto sería 20 centímetros más otros 20 centímetros y más los 14 centímetros ¿cuánto? 2.34 a ver a ver 2.34 ojo acuérdate suma de los lados tenemos que sumar el 20 y el 14 ¿cuánto es eso? 5.34 centímetros pues ojo Misael no es que haya sumado los números que están aquí estos no son lados estos son ángulos ¿correcto? ¿quiénes son los lados? BC CD y BD solo nos pide el perímetro o sea la suma de los lados ¿correcto? y en este caso es 54 siguiente ejercicio también nos piden el perímetro fíjate como Piero nos dijo mira Piero hace rato nos adelantó esto este de aquí como tiene un palito es igual a ¿quién? 23 a CA ¿correcto? a CA a este de aquí entonces este también vale 23 este también vale 23 ¿no? 23 centímetros ¿correcto? si yo te preguntara si yo te preguntara ¿cuánto es el ángulo que está ahí? ¿tú qué me dirías? 58 58 muy bien porque recuerda que a lados iguales mira esto es para repasar si acá hay 23 delante del 23 o delante del 58 hay un 23 también delante de este 23 va a haber un 58 así como si estuviera cruzadito ¿ya está? ahora sí pasamos 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 siguiente 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 porque nos dice aquí calcula el perímetro es el 23 más 23 más 25 a ver sumemos rápido ¿cuánto es 23 más 23 más 25? 71 muy bien aquí es un 71 71 centímetros ¿no? sigamos a ver la siguiente partecita arriba arriba vamos arriba vamos arriba en esta partecita dice escribimos verdadero o falso según corresponda a ver ojito hemos estado practicando todos por favor van a activar voy a permitir las anotaciones voy a permitir las anotaciones y ahora sí ustedes van a poder dibujar la partecita y el game ¿correcto? a ver voy a preguntar Piero ¿puedes hacer una anotación? ¿tienes el botoncito el lapicito de anotar? yo sí ¿ya está? a ver a ver los que tienen el botoncito anotar empiecen a garabatear mi pantalla aquí profe ya mire ya está mire uy Dios mío está jugando Michi ya ya listo listo ya nada más nada más vamos a borrar sus anotaciones listo a ver voy a designar quién me va a anotar aquí ojo ahí está el botoncito texto el botoncito texto para escribir verdadero o falso ¿ya? verdadero o falso o si no mira ahí está la opción estampar en la opción estampar ahí hay un check y hay una mala le colocas un check si es verdadero o una x si es mala ¿correcto? a ver yo te voy a decir yo voy a decir quién porque aquí sale quién está participando a ver ¿quiénes pueden estampar? ¿quiénes pueden escribir? yo profesor a ver ¿quiénes pueden escribir? Andreita ¿verdad? sí ya Andreita entonces me vas a ayudar a estampar esta preguntita dice a ver todavía no Andreita todavía no no grabatemos yo no he rayado yo no he rayado ya a ver vamos a ver quién ha sido vamos a investigarlo entonces ahorita quién habrá sido ya chicos mostrar a los anotadores ya tengo a los anotadores en primer lugar quiero que anote Andreita la primera ¿verdadero o falso? o check o x mira ¿el triángulo escaleno tiene sus tres lados de diferente medida? a ver en el botoncito en el botoncito de estampar dice ¿será check? ¿será? rafa yo no tengo eso ay 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 entonces yo lo voy a hacer yo grabar Andreita me dice verdadero ¿no? el triángulo escaleno tiene sus tres lados de diferente medida eso es verdadero muy bien linda sí verdadero sus tres lados son de diferente medida ese escaleno ¿correcto? Piero me responde ¿la suma de la medida de los ángulos interiores en un triángulo es 180 grados? sí verdadero ángulos interiores suman 180 grados eso es verdadero no eso es verdadero Sharon me escucha la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos que no son de igual medida ¿se me puede repetir otra vez? lo repito dice ¿la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos que no son de igual medida? ¿es verdura o fruta? fruta ¿es verdura verdadero o falso? esto de aquí es a ver a Kemi ¿qué me dice Kemi? ¿verdura o falso? esto de aquí es falso falso muy bien mira date cuenta por qué aquí mira ¿qué te dice? la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos que no son de igual medida es falso porque sí son de igual medida la bisectriz divide a dos ángulos que sí son un ángulo en dos que sí son de igual medida ¿correcto? por eso es falso aquí el triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados a ver ¿me ayudas? Junior que he ingresado Junior ¿me ayudas? ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? el triángulo obtusángulo recuerda que es obtusángulo o sea tiene un ángulo obtuso ¿y ese ángulo es mayor a 90 grados? eso de aquí es Sharon ¿qué me dice? ¿qué me dice Sharon? ¿verdadero o falso? eso es verdadero pues chicos verdadero es un triángulo obtusángulo un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso y si tiene un ángulo obtuso es porque ese ángulo es mayor a 90 grados ¿no? vamos a la pregunta número 6 6 uy ahí hay a ver pinta el círculo de la alternativa que corresponda a la respuesta la número 6 dice hay el valor de x en cada caso fíjate muy bien voy a preguntar Andreita ¿esta línea qué línea es? ¿le hemos visto a Rita? ¿esta línea qué línea es? ¿la línea que está aquí? ¿esta línea que está aquí qué línea es? es una mediatriz muy bien es una mediatriz muy bien es una mediatriz ¿te has dado cuenta? hace un momento la hemos visto ¿no? hace un momento la hemos visto es una mediatriz ¿por qué es una mediatriz? porque es altura y también mediana fíjate muy bien es mediana porque este ladito de aquí es igual es igual y nos dice que sí es igual a este ladito que está aquí ¿correcto? dime ¿cómo quedaría esto? 13 ¿a quién es igual? a 12x menos 3 a 12x menos 3 obviamente que aquí los números se van a ir a un lado de la ecuación y la variable se queda como solamente hay una variable esa variable se va a quedar ese menos 3 se va al otro lado a su sumar sería 3 13 perdón más 3 más es igual a 2x ya al ojo ¿cuánto sale x? 8 muy bien porque esto sería 10 a ver vamos a poner por aquí la ecuación mira vamos a poner por aquí la ecuación esto sería un 16 igual a 2x ¿no? un 16 igual a 2x entonces x es igual a 8 alternativa en este caso es B de niños buenos aquí está alternativa B ¿correcto? ejercicio 7 uy perdón ejercicio 6 la parte B mira la parte B es el último y ahí ya terminamos y ya terminamos rapidísimo nada más mira AD es bisectriz AD es bisectriz ¿qué hemos dicho que es una bisectriz? a ver es una bisectriz si es una bisectriz el ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí ¿cómo son? ¿cuáles? son iguales excelente muy bien sin duda son iguales me dicen ¿no? son iguales profesor quiere decir que 4x más 5 tiene que ser igual a 53 ya está bajo el 4x al ojo ustedes ya me ganaron ya ¿cuánto es eso? 12 12 12 53 esto sería 4x igual a 48 y como dijo nuestro amigo Piero 48 este 4 que multiplica porque es 4x se va al otro lado a dividir sería 48 entre 4 y ya para hacerlo más larguito voy a decir a 8 ¿es correcto 8? 48 entre 4 es 8 no es 12 ah muy bien ya está sería 12 ¿no? y en este caso la solución es 12 en este caso marcamos aquí la solución C listo chicos hasta aquí ¿ha habido algún problema en la clase? ¿alguien no entendió nada? está súper fácil ¿verdad? ahora lo que no he entendido ¿cuál era? a ver ¿no entendiste? ¿algún problema si él tenía alguna duda? ¿algún problema? pero eso es la última ¿la última? sí esa aquí está mira la última nos acaba de decir en este ejercicio que AD es una bisectriz mira AD es una bisectriz recuerda que una bisectriz es aquella línea en este caso la que parte de un vértice y divide al ángulo ¿de dónde parte? en dos de igual medida ¿quiere decir qué? quiere decir que el ángulo que está aquí este angulito que está aquí y el ángulo que está aquí son iguales porque está la parte así en dos pero la divide en dos angulitos de igual medida ¿correcto? es por eso que 4X más 5 es igual a 53 porque estos dos son iguales bueno por ser bisectriz ¿correcto? ¿están? ya está ¿alguien más? ¿alguna pregunta? es un poquito fácil sí es un poquito fácil chicos esta semana suerte para ustedes no hay no hay tarequita de geometría ¿correcto? no hay tarequita de geometría a partir de la próxima semana ya se les está enviando un horario un horario fijo ya con el que vamos a trabajar vamos a trabajar por la plataforma Zoom para que los chicos así como como Andréita puedan preguntar de repente algo que no entiende poco a poco ustedes también se van a acostumbrar a utilizar este las herramientas que hay en el Zoom para trabajar hay clasecitas que van a durar hay clasecitas que van a durar este van a durar bastante tiempo como hay clasecitas también de repente cortas que van a durar poco tiempo ¿no? porque de repente el tema es un poquito más sencillo y si es más sencillo y si aprenden o captan más rápido no vamos a tener ningún problema chicos esta ha sido la clase de hoy y espero que hayan entendido aquí finaliza la clase ojo no hay tareita geometría si chicos al toque no más terminamos rapidísimo si no hay ningún problema no hay ninguna duda ningún problema ninguna duda chicos entonces terminamos nos vemos hasta la próxima recuerden que este video lo estamos subiendo también al YouTube ¿ya? nos vemos chicos cuídense chau profe chau profe chau profe chau profe nos vemos chicos chau profe una pregunta chau